Buenas chicos, hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser bastante interesante para muchos de vosotros y es que algunos me habéis preguntado si es más recomendable directamente comprarse un mini PC en lugar de un TV Box para consumir contenido multimedia desde el sofá de nuestro salón en nuestro televisor Pues bien, en este vídeo os voy a dar mi opinión y además os voy a mostrar el mini PC que tengo actualmente en mi casa es en concreto el GK Mini ¡Empezamos! Vale chicos, ya estamos aquí Primero creo que es bastante importante explicar brevemente que es un TV Box y que es un mini PC Los que conocéis el contenido de mi canal sabéis perfectamente ya lo que es un TV Box y todo lo que podemos hacer con este tipo de dispositivos pero para los que seáis nuevos en este mundillo comentaros que un TV Box no es más que un dispositivo con sistema operativo Android o Android TV El cual está creado básicamente para consumir contenido multimedia de plataformas como Netflix, Amazon Video, HBO, etc. También desde la memoria interna o desde almacenamientos externos Pero que pasa que al funcionar con sistema operativo Android también podemos hacer muchísimas otras cosas Os voy a dejar una tarjeta arriba a la derecha que os llevará a un vídeo que hice hace bastante tiempo donde profundizo mucho más en lo que son este tipo de dispositivos y la mayoría de cosas que podemos hacer con ellos Por su parte un mini PC, como bien indica el nombre, no es más que un PC pequeño con sistema operativo Windows con el cual además de consumir contenido multimedia como un TV Box también vamos a poder hacer la mayoría de cosas que hacemos con nuestro ordenador principal o de sobremesa pero consumiendo mucha menos energía ¿Qué pasa? Que ya dependerá de la potencia del procesador o de la GPU del mini PC en cuestión para saber también si podemos jugar a juegos exigentes o por ejemplo editar vídeo 1080 o 4K El mini PC que yo tengo actualmente en mi casa es concretamente el BINING GK MINI y se encontraría dentro de la gama media-media baja Una vez sabemos más o menos lo que es un TV Box y un mini PC Pasaré a mostraros el mini PC que tengo actualmente en mi casa que como os he dicho anteriormente es el BINING GK MINI Primero deciros que dentro de la caja encontraremos un adaptador de corriente de 12 voltios y 2 amperios un soporte por si lo queremos colgar detrás del monitor o el televisor un cable HDMI otro cable HDMI mucho más corto también encontraremos una pequeña bolsita con tornillos el manual de instrucciones y por último el dispositivo el BINING GK MINI está construido en un plástico negro brillante por la parte de arriba y por los lados en un plástico gris en lo referente a los puertos tenemos en la parte frontal dos puertos USB 3.0 la entrada de auriculares el botón físico de apagado y encendido e incluso un botón de reset en la parte trasera tenemos dos puertos USB 3.0 el puerto Ethernet de tipo Gigabit dos puertos HDMI que nos ofrecerán una calidad máxima de 4K a 60fps y la entrada de alimentación además de rejillas de ventilación tanto en la parte trasera como en los laterales ya que chicos este mini PC tiene incluso ventilador interno y controla realmente muy bien este tema si le echamos un vistazo a las características internas de este mini PC vemos que tiene un procesador Intel Celeron J4125 que es un procesador de 4 núcleos a 2 GHz y además viene con una GPU integrada Ultra HD Graphics 600 en lo referente a la RAM dispone de 8 GB del tipo DDR4 SD RAM a 1200 MHz incluso chicos este mini PC viene con Windows 10 instalado y activado Windows 10 Pro y por último en lo referente al almacenamiento interno viene con un SSD M.2 SATA de 256 GB el cual nos proporciona velocidades de lectura y escritura típicas de un almacenamiento SSD SATA las cuales son muy superiores a los almacenamientos EMMC pero además tenemos la posibilidad de instalarle otro SSD SATA de 2.5 pulgadas que es lo que yo he hecho hay dos versiones más una que viene con 128 y otra con 512 GB y esto chicos precisamente lo del almacenamiento es otra de las cosas otra de las ventajas de este tipo de mini PC ya que fácilmente quitando los 4 tornillos de la base podemos acceder al interior del mini PC y cambiar tanto la RAM como el almacenamiento interno y como os he comentado añadirle un almacenamiento secundario esto que significa que por ejemplo si se nos estropea la RAM en algún momento pues no tenemos por qué cambiar de dispositivo simplemente cambiamos el módulo de RAM y listo lo mismo con el almacenamiento o incluso si se nos estropea el M.2 que nos viene de fábrica y tenemos instalado otro almacenamiento secundario pues directamente si no queremos comprar otro M.2 instalamos el sistema operativo en el secundario y listo ya tendríamos otra vez funcionando nuestro mini PC y ahora seguro que os estaréis preguntando vale bien todo eso está súper bien pero en qué se traducen todas estas cosas realmente a la hora de utilizar el mini PC en el rendimiento pues bien podemos reproducir por ejemplo contenido a 4K 60 FPS directamente desde la memoria interna o externa con una muy buena fluidez ningún tipo de entrecorte ni absolutamente nada muy buena calidad de imagen la verdad es que en este sentido me ha sorprendido para bien también al funcionar con sistema operativo Windows podemos navegar por Internet reproducir contenido de YouTube en altas resoluciones también realizar tareas de ofimática incluso disfrutar del contenido de plataformas como Netflix, Prime Video ya que directamente desde la propia tienda de aplicaciones de Windows tenemos acceso a esas dos plataformas y además se reproducen en alta resolución y ya las que no encontremos en su tienda de apps directamente lo podemos hacer desde el navegador ¿qué pasa chicos? que ya cuando intentamos realizar otras cosas que requieren de un procesador y una GPU mucho más potente pues directamente nos damos cuenta para qué está orientado este tipo de mini PC de este rango de precio y es que le he instalado directamente en la memoria interna en el SSD M.2 dos juegos uno de exigencia gráfica bastante menor y otro de una exigencia muchísimo mayor en el juego Strip of Rage 4 que es el de menor exigencia pues como podemos ver más o menos se puede jugar pero aún así rápidamente nos damos cuenta que no lo mueve con la fluidez que nos gustaría y ya cuando probamos el juego de mayor exigencia que concretamente es el Resident Evil 2 Remake ahí incluso poniendo todo al mínimo como veis se ve fatal y además se mueve a trompicones es totalmente injugable ah chicos y lógicamente olvidaros de editar vídeo a 1080 o 4K con este mini PC afortunadamente hoy en día tenemos plataformas como GeForce Now o Google Stadia que nos permiten disfrutar de juegos con una alta exigencia gráfica sin tener un dispositivo realmente muy potente y de esta forma pues si podríamos hacerlo pero directamente instalando los juegos en la memoria interna ya os digo que este mini PC no está hecho para eso en temas de conectividad tenemos Wi-Fi 5 que nos va a permitir conectarnos tanto a las bandas de 2.4 GHz como a las de 5 GHz obteniendo unas velocidades de subida y bajada entre 200 y 300 MB y además como os he comentado antes también tenemos puerto Ethernet de tipo Gigabit lo que nos va a permitir conectarnos por cable a internet y aprovechar el máximo de velocidad que tenemos contratado como veis a mi me detecta el máximo que son 600 MB simétricos así que en este sentido de la conexión a internet no tengo ningún tipo de inconveniente me ha funcionado perfecto e incluso disponemos de Bluetooth y como veis he conectado mi Gamepad y unos auriculares también ningún tipo de inconveniente el Gamepad es en concreto el SN30 Pro y los auriculares los Mixter E7 que son unos auriculares de diadema así que en definitiva en el tema de la conectividad la verdad es que no he tenido ningún tipo de inconveniente y ningún tipo de queja me ha gustado mucho en este apartado en conclusión chicos a la pregunta que planteáis algunos de vosotros de si es más recomendable comprar directamente un mini PC en lugar de un TV Box mi respuesta sería depende del tipo de usuario que seas y lo que busques en un dispositivo es decir si tú lo único que quieres es reproducir plataformas de streaming como Netflix Amazon Video HBO etcétera además del contenido de almacenamientos externos en el televisor de tu salón yo te recomendaría que fueras directamente a por un TV Box de gama media de unos 60-70 euros ya que ese tipo de TV Box a día de hoy reproduce muy bien el contenido a 4K y además de forma más cómoda ya que Android TV es un sistema operativo que está creado específicamente para utilizarse en el televisor con un pequeño mantito te vas a poder mover perfectamente por la interfaz de una forma realmente muy cómoda ahora si tú eres del tipo de usuario que buscas un dispositivo más completo con sistema operativo Windows con el que además de consumir contenido multimedia para hacer otro tipo de cosas que haces también con tu ordenador de sobremesa consumiendo muchísimo menos energía y además ocupando mucho menos espacio un mini PC sería un dispositivo bastante recomendable para ti pero ojo te recomiendo de si al final te decides por un mini PC que tenga mínimo un almacenamiento SSD o que al menos tenga la posibilidad de instalarle uno ya que los mini PCs que funcionan con memoria interna EMMC realmente se resienten muchísimo el rendimiento ya que no es lo mismo mover el sistema operativo Android TV que mover el sistema operativo Windows ya que Windows es mucho más pesado que Android TV así que yo te recomiendo que tenga mínimo un SSD y además que esté en el rango de precio de entre 200 a 300 euros ¿de acuerdo? y nada más espero que este vídeo te ayude a decidir si realmente quieres un mini PC o no lo quieres te voy a dejar el enlace directo en la descripción de este Billing GK Mini y yo me despido aquí y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!